Vamos a hablar ahora del fenómeno en que se ha convertido gran hermano. Tazones, calcetines, hasta figuras de cartón relacionadas con los participantes de este reality se venden hoy en Chile. Claro, es una respuesta que ha tenido el mercado ante el éxito que está teniendo en nuestro país el reality más famoso del planeta. Esto lo llamamos mini stand, que son como un cartoncito en realidad. Tiene mucha gente a comprarlo, le encantan. Sobre todo la Pincoya, que es mi favorita igual. En pleno Providencia, en los tradicionales dos caracoles, esta tienda especializada en cultura pop luce sus productos estrellas. Subió un video a redes sociales y estas figuras de cartón de la familia Lulo se super viralizaron. Mira, se venden individual, sale 3.000, también tenemos promoción 2x5 o 3x7.000. Igual tenemos estas bases para pararlos, que se venden por separado, obviamente van sin el masking. Estas también están a 3.000. Mira, lo que yo he atendido a lo que yo le he vendido en general es público como de 20, como gente 20, 22, 24. Como ese público llega más, yo creo que los concursantes de Gran Hermana. El emprendimiento de Dani pasa por un buen momento, todo gracias a la Pincoya y sus frases. Ahora va a llorar la otra, hasta no se le puede decir nada. La Pincoya pelea con la Trini y se van recreando y todo. Y esta es como la más vendida. Esta chica, el diablo, ¿de dónde saliste tan llorona? Yo me estoy esforzando todo lo que puedo matar. Chica, cállate ya. La Connie también es como la favorita. Entonces como que piden varias de la Connie, ¿cachai? A veces piden como editar eso, las frases que le dicen a la Fran. Está la Pincoya como con su... ¿Boina? Boina, su traje, ¿cachai? Y es el típico chica, cállate ya, que está como de moda andan todos como chica, cállate ya. Los tazones de la familia Lulo son lejos los más requeridos. Hay distintos modelos y se van adaptando según lo que vaya ocurriendo en el programa. Tiene pedidos hasta del extranjero. Argentina, Colombia, Ecuador, me han pedido de Brasil también. Pero bueno, es un tema que vamos a ver ahora para tratar de buscar la forma de poder enviarla porque es como mucha la gente que está pidiendo. Locura por personajes de gran hermano que también se sienten barrio Italia. En esta tienda, la cara de los concursantes se convirtieron en calcetines. Desde ese momento no ha parado la visita a la tienda para conocer los calcetines de Connie, de la Pincoya y son los que más buscan acá en la tienda. Actualmente Francisco también está agotado y Bigotes también está agotado. El pack incluye una caja personalizada que puede ser adaptada según el gusto del cliente. Valen 9 mil pesos estos calcetines que hasta familiares de los concursantes han comprado. Pero, ¿cuál ha sido el más vendido? Ray desde que entró a la casa como que causó furor en todas las personas y lo colocamos tres días y ya se agotó. Impacto que gran hermano ha generado en el público y la cultura pop chilena. Un reality que ocurre en vivo y que tiene a miles de personas atentas a lo que se vive en la casa más famosa del planeta.